Hola niños, ¿qué tal? Estamos en español hoy 17 de noviembre y los niños de quinto grado tienen una linda actividad, ¿verdad? Que les voy a compartir en pantalla. Ellos van a formular preguntas con estas tres oraciones que ustedes observan aquí. El ser humano es el recurso más valioso del planeta Tierra. La tecnología está basada en las personas y es para las personas. La actitud crítica y la práctica favorecen la comunicación y el aprendizaje. Luego hay una segunda parte. Ellos van a escribir con las letras del abecedario un sustantivo común. Ok, ellos lo van a decir, ¿verdad? En este caso. Así que comencemos con la estudiante Meredith para que nos formule una pregunta con la primera oración. Maestra, la primera oración es, el ser humano es el recurso más valioso del planeta Tierra. Y su pregunta sería, ¿cuál es el recurso más valioso de la Tierra? Muy bien. Ahora nos vamos con la siguiente. Con el estudiante Jonathan. Ok, maestra. Dice, ¿en qué se basa la tecnología? La tecnología está basada en las personas y es para las personas. Muchas gracias. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente participante, Suri Chagay. Oscar, maestra. La pregunta sería, ¿cuáles son los dos tipos de actitudes que favorecen la comunicación y el aprendizaje? La respuesta sería, la actitud crítica y la práctica favorecen la comunicación y el aprendizaje. Muchas gracias. Excelente. Ahora niños, vamos con la segunda parte. Nos dice, escriba un sustantivo común con cada letra del abecedario. En esta ocasión, los niños la van a decir. Con ustedes, el primer participante, Alexis, con la letra A, un sustantivo común. Maestra, un sustantivo común con la letra A sería, avión. Avión, muy bien. Génesis. Con la B. Maestra, con la B sería, bicicleta. Bicicleta, muy bien. Randy, con la C. ¿Con la C, Randy? ¿No se te escuchó? Columpio. Columpio, muy bien. Milinet, con la D. Dado. Dado. Melanie, con la E. Elefante. Elefante. Elefante, Chanel, con la F. Maestra, con la F. Con la F, flor, maestra. Flor, muy bien. Ana Luisa, con la G. Con la G, gato. Gato. Gato, Ravinder, con la H. Yo ya maestra. Un sustantivo común con la letra H. Con la letra H. Con la letra H. Con la H. Hierba. Hierba, muy bien. Cristian, con la I. Y sopo. Y sopo, con la I. Sí, maestra. Ok. Vamos con la J. Nahum. Una palabra con la J, un sustantivo común. Sí. Ok, vamos con el siguiente estudiante, Gabriel, con la L. Un sustantivo con la L, Gabriel. Con la L. L. Ajá. Sí. Un sustantivo. Sí, un sustantivo. Puedes realizar una palabra común, un sustantivo común con la L, la, le, li, lo, lu. Acuérdate, Gabriel. ¿Quién le puede ayudar a Gabriel? La... La... Palabra con la L. La lavadora. La lavadora. Muy bien, Gabriel. Muy bien. Diego. Una palabra común con M, un sustantivo común. Diego, un sustantivo común con la palabra M, de mame, mi, momú. Ok, vamos entonces con el estudiante César. César, una palabra con M. Una palabra con M es mudo. Mudo. Nos vemos, niños, en la próxima clase. Dios me los bendiga. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!